Y empezó la desvejada, porque ya hice una llamada Pa' que organicen el revé, con todos mis camaradas Que no falten las plebitas, están todas invitadas Con cerveza y Remi Martin, y también con una lavada Sabe, yo soy muy tranquilo, pero sé vivir alegre Me gusta gozar la vida, disfrutar de los placeres Pa' mí las cosas son claras, los vistes son para hacerse Las mujeres pa' quererlas, pa' eso he tenido suerte ¡Eche la bomba!